Bueno chicos, buenos días. Mi nombre es Nuria, ¿vale? Y vengo de la Fundación VivoSano para hacer con vosotros tres talleres consecutivos, bueno no consecutivos, uno cada semana, ¿vale? Hoy vengo el martes, el próximo martes y el siguiente martes, ¿vale? ¿Vosotros sois de tercero? B. Vale, perfecto. ¿Sabéis de qué van a tratar los talleres? ¿No os han dicho nada los profes? ¿Ah sí? ¿De qué? De la contaminación. Vale, de la contaminación, sí, sí, puede ser, dime. De salud. Muy bien, de salud ambiental, ¿vale? Salud ambiental. En el ambiente hay algunos contaminantes ambientales que pueden afectar a nuestra salud. Lo que vamos a hacer en este primer taller va a ser identificarlos y conocerlos y en los siguientes talleres lo que vamos a hacer es proponer soluciones para que no nos afecten a nuestra salud. ¿Os parece bien? Sí. Vale. Lo que necesito es que yo voy a trabajar pero vosotros os vais a convertir en detectives, ¿vale? Yo cuando ya llamé al colegio y dije, a ver, ¿qué clases son las mejores detectives? Y me dijeron los de tercero y los de segundo. Entonces por eso vengo aquí, digo, a ver si me he confundido y tengo que ir a cuarto o no, o a tercero. A tercero. Ah, vale, vale, por eso. Entonces, tenéis que actuar como buenos detectives, ¿vale? Investigando, siguiendo las pistas, ¿de acuerdo? Vale. Lo primero que os voy a dar son unas hojas donde explican los doce sospechosos de los que vamos a tratar, ¿vale? Tres por aquí, tres aquí, tres aquí y tres aquí, ¿vale? Las voy a repartir y ahora os lo explico. No, no, no. Bueno, como quieras, pero lo de igual, que no cabía por ahí. Espera, que aquí hay dos. Gracias. De nada. Gracias. No, si queda. De nada. Gracias. A ver, os dejo los... Uno, tres, cuatro y cinco. Si hay alguno de sobra, me lo devolvéis, ¿vale, chicos? Gracias. De nada. Dos, tres, cuatro y cinco. Si os sobra alguno, me lo devolvéis. Vale. Sí, sí. Perfecto. Sí, te lo iba a dar, pero le das. Nada. Vale, chicos. Entonces, los doce sospechosos están divididos en cuatro bandas internacionales, ¿vale? Aquí tenemos los nombres de las bandas. Los de los alimentos. Por dentro. Los cuerpos limpios. La otra banda, los útiles. Y la última banda, los caseros. ¿Vale? En cada banda hay tres sospechosos. Por cuatro bandas, ¿cuántos sospechosos hay? ¿Tres por cuatro? Dos. Perfecto, muy bien. A ver, dentro de los alimentos están el sospechoso, las residuos, ¿vale? Que son residuos contaminantes que quedan en algunos alimentos que nos tomamos. Luego os lo explico mejor, ¿vale? Cuando vayamos viéndolo mejor. El aditivos. Que son unos compuestos que se le echan a los alimentos para que se conserven, para darles más sabor. Y a veces no son buenos. ¿Vale? Luego os lo explico bien. La plásticos. ¿Dónde puede estar la plásticos? ¿La plásticos? ¿En dónde puede estar? ¿En? En las botellas. En las botellas de plástico. ¿Dónde más? En los tuppers. En los tuppers de plástico. Perfecto, ¿vale? Siguiente banda. Esos son los de los alimentos. Siguiente banda. Los cuerpos limpios. En los cuerpos limpios tenemos el pringues. El pringues está dentro de los productos de aseo. ¿Qué productos de aseo conocemos? El champú. ¿El champú? ¿El gel? ¿La tinta? ¿La tinta? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? El jabón. El jabón, ¿vale? ¿Qué más? El último, venga. El acondicionador. Vale, el acondicionador para el pelo. Muy bien, muy bien. Ala, ala, cuántos productos de aseo conocéis. Vale, el siguiente sospechoso que tenemos, el olores. Si todavía no he hecho ninguna pregunta. Venga, ¿dónde puede estar el olores? En los perfumes. ¿Y dónde más? En las colonias. Vale, en las colonias y perfumes más o menos lo mismo. ¿Y otro sitio más? En los desodorantes. En los desodorantes. Perfecto. El siguiente sospechoso, el trapos. ¿Dónde puede estar el trapos? El trapos. A ver, que no sé quién ha levantado la mano ante vosotras. Las toallas. Bien. A ver, ¿qué vas a decir? Se te ha olvidado, venga. En la ropa. En la ropa, vale. En las sabanas, en las toallas y en la ropa. Muy bien. Siguiente banda. Los útiles. Aquí encontramos al electrónico. El electrónico. A ver, ¿dónde puede estar? En el ordenador. Bien, ¿el ordenador? En la tele. En la tele. ¿Tu compañera? Eso. En las tablets. En las tablets. Vale, pero sabemos que es el electrónico. El electrónico son ondas de energía que emiten estos aparatos y que a veces pueden afectarnos, por ejemplo, a que estemos nerviosos, a que estemos cansados, a que nos cueste estudiar. ¿Vale? Son las ondas que emiten estos aparatos. ¿De acuerdo? La manitas. La manitas este es un sospechoso que está en muchos elementos pequeñitos de la casa. Por ejemplo, en... A ver, ¿alguien que no haya hablado? En el mando de la tele. Vale, pero dentro del mando... ¿Cómo funciona el mando de la tele? ¿Qué tiene dentro para que funcione? Las pilas. Perfecto. En las pilas. Las pilas tienen metales pesados, ¿vale? Que son muy contaminantes. Las pilas que hay que hacer con ellas cuando se gastan. ¿Las tiramos así a la basura? No. A ver, venga. Las reciclamos. Las podemos llevar a las paradas de autobús, a los puntos limpios, a los supermercados. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, luego os explico más de la manitas. El siguiente sospechoso es de los útiles. La truenos. ¿A qué se referirá eso de la truenos? A ver, ¿alguien que no ha hablado? El ruido. Perfecto. El ruido. ¿Y el ruido de dónde viene? ¿De dónde viene el ruido? De las máquinas. ¿De las máquinas? ¿De dónde más? De los transportes. ¿De los transportes? Venga. De la voz. Perfecto. Nosotros cuando chillamos hacemos mucho ruido y hay veces que no nos oímos unos a otros. ¿Vale? Venga, siguiente sospechoso. Siguiente. El limpiatodo. El limpiatodo es un sospechoso que está dentro de los productos de limpieza de la casa. ¿Vale? Utilizamos muchos productos de limpieza que limpiamos la suciedad de la casa pero a la vez emiten otros contaminantes al ambiente que podemos respirar. ¿De acuerdo chicos? La exterminadora. ¿Qué se referirá eso de la exterminadora? A ver, a ver, a ver. Ella que la... ¿Para coger bichos? ¿Para coger bichos? No. ¿Para matar bichos? Para matar bichos. Cuando tenemos a veces en casa cucarachas o lo que sea y echamos la exterminadora para matarlos. ¿Vale? ¿Pero qué pasa si matan a los bichos? ¿Será bueno para nosotros la exterminadora? No. No, porque tiene veneno. Exactamente, perfecto. Y también más de la bichos puede afectar un poco a nosotros. Perfecto, muy bien, si ya los conocéis. Y el último. El último, el polvareda. ¿El polvareda a qué se referirá? A ver, alguien que no haya hablado. El de los polvos. El de los polvos. El del polvo que hay por la casa, ¿vale? El del polvo lo que hace es acumular muchos compuestos, muchas partículas pequeñitas que hay por la casa y por eso se forma el polvo, ¿vale? Entonces las partículas, algunas son buenas y otras no son tan buenas, ¿de acuerdo chicos? Vale, para explicar mejor cada uno de los contaminantes vamos a hacer un juego, ¿de acuerdo? Un juego por equipos. Vale, como estáis divididos en cuatro equipos, perfecto. Cada equipo os voy a asignar una banda internacional. Unos seréis los de los alimentos, otros seréis los cuerpos limpios, otros los útiles y otros los caseros, ¿de acuerdo? Entonces. Vale, están aquí. Ay, no. Joder, ¿dónde me lo he dejado? Me lo he dejado a lo mejor de un otro lado. Ah, no, están aquí. Ya decía yo. Vale, chicos. Os voy a dar a cada grupo, según si sois de una banda o de otra, ¿vale? Unas hojitas. Como en cada banda, ¿cuántos, cuántos sospechosos hay en cada banda? Tres. Tres. Entonces a cada uno os voy a dar, o sea, tres hojas, ¿vale? Por ejemplo, estos que son los de los alimentos van a tener, bueno, a ver, el orden que me lo hayan dado. Estos que son los de los alimentos van a tener a la plásticos, a la aditivos y a la residuos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser, ellos os van a leer, bueno, cada uno de su banda, tenemos aquí unas fichas de indicios que son pistas que os van a dar vuestros compañeros para que el resto de grupos adivine qué sospechoso es, ¿vale? Leerán la primera pista, puedes encontrarme en la cocina, esa es la primera pista. Si lo acertáis con esa pista, si lo sabéis, levantáis la mano y yo os doy paso. Si adivináis qué sospechoso es, os doy seis puntos. Si con esa pista no lo adivináis, leemos la segunda pista, la que sea, ¿vale? Y si con esa pista la adivináis, cinco puntos. Si con esa pista no la adivináis, la siguiente, cuatro puntos, así. ¿De acuerdo, chicos? Dime. ¿Y si no tenemos tres puntos, qué pasa? Pues el equipo que más puntos tenga va a ganar. ¿Y qué gana? Pues va a ganar una tarea muy divertida que os voy a mandar para casa. ¡Bien! ¿Vale? Perfecto. Entonces, os reparto, ¿vale? Vosotros aquí tenéis que leer esto cuando yo os diga, ¿vale? Lo podéis leer el que queráis, en desorden. No hace falta que leáis primero este o este, el que queráis, ¿vale? Os organizáis. Si queréis leer todos, cada uno lee una pista, ¿vale? O sea, nos organizamos. Vale, vosotros vais a ser los cuerpos limpios. Vale, tenéis aquí, ¿vale? Los olores. Espera el trapos. Y el otro será el pringues. Lo podéis leer en el orden que queráis, si queréis leer primero el olor, para que no lo adivinen vuestros compañeros. ¿De acuerdo? Primero el que queráis. Organizaros. Si queréis leer todos pistas, una pista cada uno. Venga, los útiles. La manitas. La truenos. Y el electrónico. Vale. Os organizáis para leer, ¿vale? Y leéis, decidís. Primero el que queráis leer, no hace falta que vaya en orden, ¿vale? A ver. Vosotros sois los caseros, ¿vale? Os doy los tres sospechosos del último. ¿Vale? Entonces leéis. Aquí están los indicios, ¿vale? Chicos, perdonad que no lo veis. Así. Entonces vais leyendo de uno en uno, según cuando os vaya diciendo. Cuando lean vuestros compañeros, vosotros adivináis. Y cuando leáis vosotros, vuestros compañeros adivinan. Sí, eso es para casa. Eso es para vosotros. Bueno, ¿nos hemos enterado? Bueno, a ver, a ver, que voy a sacar la hoja para apuntar los puntos. Esta es la de vuestros compañeros, ¿vale? Que ha ganado los cuerpos limpios en tercero A. A ver, en tercero B, ¿quién gana? A ver. Bueno, va a empezar leyendo los de los residuos, ¿vale? Por favor, callaros para que, y los que lean, que lean en alto. Y claro, para que el resto se pueda enterar, ¿vale? Está. No, no, a ver. Sí, sí, ¿qué vas a leer? Lo de abajo. Abajo. Ahí, el uno. Él lee el uno solo. Puedes encontrarme en la cocina o en el mercado. Vale, ya está. En la cocina o en el mercado. ¿Ha levantado la mano antes? ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, venga. ¿Cuál crees que es? ¿Las residuos? A ver, ¿es las residuos? Sí, sí es las residuos. Ya está ahí. Seis puntos para el grupo de los cuerpos limpios, ¿no? Vale, chicos. Las residuos, vamos a explicar un... Ya lo han adivinado este grupo, ¿vale? Ahora cuando lea el siguiente, intentamos adivinar. Como hemos dicho antes, los residuos, ¿vale? Son residuos de contaminantes que se le echan a los cultivos. Por ejemplo, tenemos un huerto y estamos cultivando lechugas, zanahorias, tomates. ¿Y qué pasa si viene una plaga de insectos? ¿Cómo lo que hacemos para matarlos? Y que no se coman nuestros cultivos. Dime. Les echamos pesticidas, ¿vale? Para matarlos. Entonces, ¿qué pasa? Matan a los insectos, pero esos pesticidas también pueden quedarse en los alimentos. Y cuando los alimentos los recogemos y los ponemos en nuestro plato, ¿esos pesticidas dónde estarán? En los alimentos. Y si nosotros los comemos... Exactamente. Entonces hay que intentar comprar alimentos libres de pesticidas, ¿vale? Igual pasa... ¿Cómo? O los podemos matar con moscas. Hombre, los podemos matar con matamoscas, pero si son muchas, muchas, muchas moscas, ¡puff! Muy difícil, ¿eh? Compramos con mucha gente matando los insectos. Bueno, por un lado están los residuos de pesticidas. Por otro lado, residuos de metales pesados, ¿vale? Los metales son unos elementos que están en la naturaleza, pero ¿qué pasa? Que a través de la industria, los humanos hemos producido muchos metales que son muy contaminantes. Están flotando por el aire y a veces se depositan en los ríos, en los mares. ¿Y en los ríos y en los mares qué hay? ¿Qué animales hay? Dime, dime. Hay peces y los peces van nadando por el río, por el mar, van bebiendo el agua y esos metales pesados que están en el agua, ¿qué pasa? Que pasan a los peces. Igual que con las lechugas y los tomates, cuando los ponemos en nuestro plato, pues hay veces que esos metales están en esos peces, ¿vale? Y entonces hay que intentar comprar alimentos que no tengan... Claro, bueno, y ser menos contaminantes también, ¿vale? Igual con algunas carnes y pescados, en las granjas hay veces que para que crezcan más rápido los animales o si tienen alguna enfermedad, les tenemos que dar medicamentos a esos animales, que luego al matarlos también podemos, cuando nos los comemos nosotros, pueden pasar a nuestro cuerpo, ¿vale chicos? Eso es un poco el sospechoso, las residuos, ¿vale? Bueno, seguimos al siguiente sospechoso, que va a leer los cuerpos limpios, entonces ahora tenéis que adivinar vosotros tres, ¿vale? A ver, ¿quién va a leer? ¿Y cuál? Venga, Elena, tienes que leer el 1. Espera un momento. Silencio, porque si no, no nos enteramos. Elena, lee en alto. Trabajo eliminando los malos olores. Trabajo eliminando los malos olores. Vale, han levantado las manos todos los grupos a la par. Primero va a contestar ellos y luego ellos. Tú no digas si es el verdadero o no. Y tú tápalo, que no te lo vean. Dime, ¿cuál crees que es? ¿Cuál sospechoso? Tener que en cuenta que es un sospechoso de los cuerpos limpios. Venga. Didi. El olores puede ser, no os lo digas, no lo digas, que van a contestar aquellos. ¿Vosotros qué sospechoso creéis que es? A ver, poneros de acuerdo, poneros de acuerdo. El mismo grupo me tiene que decir un mismo sospechoso. Venga. El pringues, vale. Va a decir Elena qué sospechoso ha leído. Es que vosotros habéis levantado muy tarde la mano. Les he dado ellos porque las han levantado casi igual. Hay que ser rápidos. ¿Cuál era Elena? El olores. Así que seis puntos para el equipo de los alimentos. Vale, el olores. El olores es un sospechoso que utiliza un disfraz que se llama disfraz de fragancias, ¿vale? Para estar en las colonias y en nuestros desodorantes, ¿vale? Entonces hay que intentar también comprar desodorantes y colonias que no tengan ese contaminante. ¿De acuerdo, chicos? Vale, siguiente sospechoso. ¿Quién va a leer? ¿Cómo te llamas? Aitor. Aitor, vale. Bueno, luego lees tú. Primero Aitor y luego tú. Bueno, da igual, no pasa nada. Como luego hay que leer otro, ya está. El resto de grupos, escuchando. Venga, Aitor, leen alto. ¿Me puedes encontrar guardado por toda la casa? ¿En cajones, almanos o escucho? Vale, los primeros que han levantado las manos han sido aquel grupo. Venga. ¿Manitas? El manitas. Espera, Aitor. ¿Lees ese? Creo que... Sí. ¡Sí! Es de la búzca. ¿Cómo te llamas? Patricia, a ver. ¿Qué equipo son los caseros? Y has adivinado al manitas. Seis puntos. Oye, sois muy listos. Todos a la primera, ¿eh? Vamos, vamos. Bueno, el manitas. A ver. Es un sospechoso que está en productos pequeños que tenemos en casa. Por ejemplo, hemos dicho antes, aquello que se pone... Las pilas, exactamente. Las pilas. ¿Y dónde más puede estar? Es difícil, os lo voy a decir. Está en algunos productos que... Bueno, elementos que tenemos en nuestros estuches. ¿Vale? Por ejemplo, los rotuladores, los fosforescentes y todo eso. Cuando a veces destapáis un rotulador y decís... ¡Qué bien huele, ¿verdad? Pues eso es muy malo. Porque esos son disolventes que tiene el rotulador para que pueda pintar bien. ¿Vale? Pero son contaminantes que no debemos respirarlos. ¿Vale, chicos? A ver... A ver... Esperad un momento. Vale, también el manitas puede esconderse en algunos juguetes de plástico. ¿Vale? El plástico no solo está en los envases, como hemos dicho antes. También está en algunos juguetes. ¿Vale? Y a veces, por ejemplo, los niños pequeños, si lo chupan o lo que sea, eso también no es muy bueno. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. ¿A quién le toca leer? ¿Al grupo de...? ¿Quién lee primero? ¿Patricia o cómo te llamas? Silvia. ¿O Silvia? ¿Quién primero? ¿Silvia? Venga. Silvia. ¿En mis delitos puedo liberar sustancias al ambiente? No, no. Da igual, da igual. Que lea el que quiera. No pasa nada. No hace falta que vaya en orden. ¿Ha leído este? Vale, venga. Ya está, está. Lee le alto, Silvia. ¡Shh! En alto. ¿Leo otra vez? Sí, lee otra vez. ¿En mis delitos puedo liberar sustancias al ambiente? Vale, en mis delitos puedo liberar sustancias al ambiente. Una cosa, que Aitor ha levantado la mano antes de que termine de leer Silvia. Eso no vale, ¿vale? Porque si no estamos así con la mano levantada y hay que tener las manos abajo y cuando termine de leer Silvia levantamos la mano, ¿de acuerdo? Entonces, como más o menos la habéis levantado todos a la vez, os voy a dar la oportunidad a los tres equipos, ¿de acuerdo? Vale. No digas cuál es. Dime cuál creéis. Estrenadora. Estrenadora. No hay ningún... Exterminadora. Exterminadora. Vale, ellos creen que son las exterminadoras. Creen, no lo digas si es o no. ¿Vosotros cuál creéis que es? También la exterminadora. ¿Y vosotros? ¿Cuál creéis que es? La exterminadora o el polvareda. A ver, ¿cuál? La exterminadora. ¿Los tres pensáis que es la exterminadora? ¿Es la exterminadora Silvia? Sí. Joroba, qué listos, madre mía. Es que soy muy listos. A ver, seis puntos para los tres equipos menos para ellos, que son los caseros. La exterminadora. Vale. La exterminadora. A ver, la exterminadora es un sospechoso que dónde se puede encontrar. A ver, leed en vuestros apuntes, a ver si veis algo. En el polvo. No, hombre, no. Dime. Los. ¿Los? ¿Cómo te llamas? Susana. Bien, bien, bien. Susana lo ha leído en los apuntes que os he dado, en la información que os he dado. Y las terminadoras son un producto que sirve para matar bichos. ¿Vale? Entonces, puede matar cucarachas, hormigas y como ha dicho Susana también, piojos. ¿Vale? Y también puede matar mosquitos. Mosquitos, todos los insectos que queramos. Incluso roedores. ¿Qué son los roedores? Ratones y ratas. ¿Vale? Entonces, vale, es un producto, como hemos dicho, mata bichos. ¿Pero qué pasa si los mata ellos? ¿A nosotros? Hombre, matarlo no nos va a matar, pero nos puede ocasionar algunos problemas. De hecho, si veis, las etiquetas de los productos ya pone tóxico, no tocar, cuidado, guardar en un lugar. ¿Vale? O sea, que ya os advierte del peligro de este contaminante. Yo no puedo guardar nada más dentro ni nada. Claro, hay que tener cuidado donde lo guardamos, ¿vale? Yo no he pedido un juego para los reyes que tiene cosas malas. Cuidado con las cosas malas. Bueno, seguimos leyendo. ¿A quién le toca? A vosotros, ¿no? Los de los alimentos. A ver, leen los de los alimentos y tenéis que adivinar el resto. ¿Cuál vais a leer ahora? Venga. ¿Y quién lee? ¿Y quién quiere leer? Venga, pues lee. ¿Puedes encontrarme en la cocina, en el kiosco o en el supermercado? Bueno, no sé yo quién ha levantado antes estos dos grupos y... Vale, voy a preguntaros a los tres, porque ya también tenemos... la mano levantada. ¿Cuál crees que es? No digáis cuál es, ¿vale? Plásticos. La plásticos. ¿Vosotros? La plásticos. ¿Y vosotros cuál creéis que es? Aditivos. Aditivos. ¿Cuál es? Aditivos. O sea, apunto para el equipo. ¿Qué equipo sois los útiles? Vale. ¿Cuál hemos dicho los aditivos? Los aditivos son unos... Son unos... Chicos, aitor... Los aditivos son unos sospechosos... Es un sospechoso que se oculta bajo muchos nombres diferentes. ¿Vale? Si... Pueden adoptar disfraces como, por ejemplo, el de colorante. ¿Alguien sabe lo que son los colorantes? Exactamente. Algo que sirve para dar color. ¿Edulcorantes? ¿Alguien sabe lo que son los edulcorantes? No, no quitan el color. Dan dul... Dulces. Bien, dulcifican la comida, ¿vale? Edulcorantes, colorantes, ¿vale? Y entonces, se aplican a alimentos que están fabricados de forma industrial, ¿vale? No son alimentos naturales. ¿Qué alimentos conocemos que están fabricados de forma industrial? A ver. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia, venga. Sonia. Las chuches. Las chuches, ¿qué más? Los flashes. ¿Los flashes? La tarta. Las tartas. ¿Qué más? Las... ¿Algo que bebemos? La ropa. Los refrescos, vale, perfecto. Entonces, están en todos los alimentos que están fabricados de forma industrial, ¿vale? Y si veis las etiquetas, los identificáis con el nombre que pone E, guión y un número, ¿vale? Eso significa que es un aditivo, ¿vale? Entonces, hay que intentar comprar alimentos que tengan pocos aditivos, o ninguno, mejor dicho, ¿vale? Venga, el agua es muy sana. Venga, leemos. Los cuerpos limpios. ¿Cuál vais? ¿A quién va a leer? Vale, espere, escúchame. Tapate, porque si no te leen el título, los de ahí, claro. Venga. No, eso no hace falta, con que tapéis eso ya está, porque esto no lo van a leer. Shhh, venga. ¿Puedo adoptar la forma de numerosas sustancias químicas? Puedo adoptar la forma de numerosas sustancias químicas. La que ha levantado la mano ha sido Sonia antes. Venga, Sonia. ¿Es el trapos? Es el trapos. A ver si o más listo, claro. ¿Cuál que equipo sois vosotros? Son los útiles. Vale, el trapos. El sospechoso trapos, ¿dónde se ocultarán? A ver, Sonia. En la ropa. En la ropa y ¿dónde más, Aitor? En las toallas. Bien, ¿dónde más? En las mantas. En las valletas. ¿En las valletas? En las sábanas. Perfecto. Joraba, habéis dicho un montón de sitios. Las sábanas, en las toallas. Yo creo que ya habéis dicho casi todos los sitios. ¿Qué pasa con el trapos? El trapos es un sospechoso que sirve para dar color a la ropa, ¿vale? Por ejemplo, el jersey que lleváis que es rojo, para eso se le ha tenido que a una fibra vegetal, que es con lo que se fabrica la ropa, ¿vale? Darle un colorante. ¿Qué es el jersey? Fresa. ¿Cómo fresa? No sé. Bueno, para darle color a la ropa se le ha aplicado un colorante, un tinte, ¿vale? A la ropa. Y eso a veces no es muy bueno. Y hay veces también que a la ropa se les trata con ciertos elementos, por ejemplo, para evitar que si le cae un... Se acerque al fuego, se quemen, ¿vale? O cuando decís, este jersey es antimanchas. Eso también se le ha tratado con unos productos que a veces no son muy buenos, ¿vale? ¿Y qué pasa si nos ponemos la ropa y la ropa está contaminada con esos productos? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Nos puede salir una alergia, a veces le dice, esta ropa me da alergia, ¿vale? Pues eso es por de los compuestos químicos que tiene la ropa, ¿de acuerdo, chicos? Claro, microbios también puede tener, eso sí. Seguimos, seguimos, que si no, no termina. A ver, habéis leído vosotros, ¿no? No, no, habéis leído ellos. Venga, ahora leen los de los útiles, o sea, tenéis que buscar un sospechoso que sea de los útiles. No puedes ver muy bien. ¿Alguien ha leído? Ah, la primera pista es, no puedes verme. ¿Alguien lo sabe? El primero ha sido, ¿cómo te llamas? Aarón, venga. Los truenos. Los truenos, la truenos. ¿Es la truenos? Perfecto, Aarón. Oye, en serio, sois demasiado listos, todos a la primera. Esto no puede ser, ¿eh? Voy a irme a otro colegio, ¿eh? Porque este no puede ser. A ver, la truenos. La truenos, qué sospechoso es. Lo hemos dicho antes. Dime, no me acuerdo cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Jorge, Sonia, Sonia. Sonia, escuchamos al compañero, venga. Venga, Jorge, dime, ¿dónde puede estar la truenos? En los ruidos. En los ruidos. ¿Y quién produce ruidos? Lo hemos dicho antes, ¿no? Pero bueno, vamos a recordarlo. A ver. En la voz. En la voz, si chillamos mucho. En las máquinas. Ah, es verdad, si lo hemos dicho antes, en las máquinas. Venga, Aitor. En un trueno, por eso se llama la truenos, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es, por ejemplo, hablar en voz bajita. Bueno, bajita, hablar normal, no chillar. ¿Vale? Y intentar alejarnos del ruido. Eso. Yo a lo mejor estoy chillando mucho. Intentar alejarnos del ruido, ¿vale? Os he apuntado la truenos, lo han adivinado ellos, ¿vale? ¿A quién le toca? Venga, Patricia, vamos, lee. Espera un momento. Silencio y Patricia, lee en alto, que si no, no nos enteramos. Venga, Patricia, y tápate. Cuando leáis, taparos esto, porque si no se ve. Y luego os quejáis de que os copiáis. Venga, Patricia, lee en alto. Espera, espera, espera. ¿Cuántas pistas has leído? Ah, solo una, vale, vale. Y como era muy larga. Cuando me usas, puedo liberar sustancias químicas y puedo contaminar el aire, ¿no? Vale, ellos dos grupos se lo han dicho a la vez. Vosotros, os habéis levantado la mano muy tarde. De uno en uno. ¿Cuál crees? La limpiadora no hay, ningún sospechoso. El limpiatodo. El limpiatodo. ¿Vosotros creéis que es el limpiatodo? No lo digas, Patricia. ¿Y vosotros? El limpiatodo. ¿También pensáis que es el limpiatodo, seguro? Vosotros habéis levantado la mano muy tarde. Vale, ¿es el limpiatodo, Patricia? Vale. Seis puntos para los alimentos que sois vosotros. Y seis para aquellos que son los útiles. Vale, el limpiatodo. El limpiatodo es un sospechoso que está en... Cógelo, cógelo, cógelo. Levántate, levántate, cógelo. Que no pasa nada. A ver, Susana. Es un sospechoso que está en... Los productos de limpieza, ¿vale? Los productos de limpieza los utilizamos para limpiar la casa de suciedad que pueda haber, pero a la vez emite al ambiente contaminantes ambientales, ¿vale? Cuando decimos, entramos en casa, decimos ¡Mmm, qué bien huele! Huele a limpio. No huele a limpio. Huele a los productos químicos que hemos echado. Que no son muy buenos, ¿vale? Hay que intentar utilizar limpiatodos, poco contaminantes, ¿vale? O ensuciar menos para limpiar menos. Bueno, el tercer día vamos a hablar de soluciones o cómo podemos defendernos de estos sospechosos. Así que hoy vamos a conocerlos solamente, ¿de acuerdo? Vale, ¿por dónde íbamos? Ha leído Patricia. Vale, los de los alimentos. Los que dan los últimos sospechosos. Venga, ¿cuál va a estar? Sonia, atiende. Vale, venga, lee. ¿Puedes encontrarme en la cocina guardando alimentos? ¿Puedes encontrarme en la cocina guardando alimentos? El más rápido ha sido Aarón. Aarón, te lo permito porque... Pero hay que dejar que termine la compañera de leer para levantar la mano, ¿eh? Venga, Aarón, lee. O sea, di quién crees que es. Los plásticos. ¿Es la plásticos? Sí. No, pero ha levantado primero Aarón. Solamente os dejo a todos cuando todos los levantáis a la vez. Pero si uno se adelanta, es el más rápido. ¿Vale? Bueno, pero casi, casi ha estado ahí en el límite, en el límite. Aarón, ¿qué equipo sois los cuerpos limpios? Y habéis adivinado la plásticos. Vale, la plásticos. Esperad que primero voy a explicar. La plásticos. Es un sospechoso que está en... Dime, en la nevera, bueno, pero en la nevera, porque hemos guardado en ella el qué. ¿Dónde está la plásticos? Lo hemos dicho antes. Patricia. Espera un momento. A ver, el equipo de los útiles, ¿atendemos a los compañeros? Claro, venga. Está hablando Patricia, no. He preguntado, ¿dónde está la plásticos? A ver. En los tuppers. En los tuppers, muy bien. ¿Dónde más? En las botellas de plástico. En las botellas de plástico. ¿Aarón? O con los emasos del pollo. Muy bien, en los emasos del pollo de plástico, vale. También en la plásticos, vale. En la plásticos es un sospechoso que parece que no hace nada, porque guarda nuestros alimentos, pero a veces, sobre todo, es muy peligroso al calentarlo, ¿vale? Calentamos el envase de plástico en el microondas y con el calor se desprenden unos contaminantes que tienen unos nombres muy raros, que os vienen ahí. No hace falta que os los aprendáis, pero para que os suenen. Se llaman eftalatos y bisfenola, ¿vale? Son unos compuestos al bisfenol A. Unos nombres muy raros, no hace falta que os los aprendáis, pero para que los conozcáis y lo oís en las noticias, oye. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta, no calentar los plásticos, hay que evitar rellenar las botellas de plástico, porque con el desgaste, y si los dejamos al aire libre, les da el sol, también empiezan a emitir esos contaminantes, ¿vale? Y las botellas de agua, por ejemplo, las rellenamos y luego nos bebemos el agua con los contaminantes, pues no es muy bueno. ¿Vale, chicos? Uy, la profe tiene que sustituir la botella ya. ¿Quién ha leído los dos alimentos? Nos quedan, voy a ver qué tal vamos de tiempo. ¿Quién va a leer? ¿Os habéis organizado ya? ¿A qué hora termináis? ¿Hay media? Venga, vamos a darnos prisa. Vamos. Roberto, ¿le? Mi lugar, los más rápidos han sido, Susana, Susana ha sido muy rápida. Susana, Susana. ¿Es el pringues? Sí. La Susana ha sido muy rápida. ¿Qué equipo sois? Los cuerpos útiles, ¿no? Es útil. Vale, el pringues, chicos, como hemos dicho antes, están en los productos de aseo, ¿vale? ¿Qué productos de aseo? Champú, gel, body milk, que nos echamos, ¿qué más han dicho por ahí? Acondicionador, ¿vale? Etcétera. Seguimos leyendo. Ah, nos queda solo uno ya, ¿no? Vale. Ah, nos quedan dos. Venga, ¿quién va a leer? Shhh. Suele estar por toda la casa. Aarón ha sido el más rápido. Claro. Hombre, si es muy rápido, yo no puedo hacer la otra cosa. A ver, no vale. No vale, no vale. ¿A quién ha levantado? Eh, ¿a qué grupo? Porque has levantado la mano sin saber qué contaminante ibas a decir. No, no, ya no. Uy, espera que se me cae el boli. Venga. ¿Te preguntará quién me lo grite? El electrónico. ¿Es el electrónico? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué es lo de los alimentos? Seis puntos. Es que Aarón ha levantado la mano antes de saber qué iba a decir. Ha levantado y luego ya se lo pensaba. Eso no vale, claro. Eh, el electrónico. El electrónico, como hemos dicho, está en todos los aparatos electrónicos, ¿vale? Bueno, en los aparatos que funcionan con pilas, en los aparatos que funcionan con baterías y en los aparatos que están conectados a la red eléctrica, ¿vale? Que emiten ondas que van viajando por el aire y nos pueden afectar, ¿vale? ¿En qué nos afectan? Pues eso, en que estemos cansados, a veces nos duele la cabeza y como, no sé si lo he dicho en esta clase o lo he dicho en la otra, ya no me acuerdo. Eh, es importante, por ejemplo, eh, cuando estamos cargando el móvil, no cargarlo en la habitación donde estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo y reparando nuestro sueño, nuestro cerebro, para el día siguiente estar frescos, está el móvil cargándose en la mesilla de al lado y está emitiendo nos ondas malas al cerebro, ¿vale? Eso es importante. Eh, venga, dime, Patricia. ¿Pudís decir que los detectivos se llamaban los detectivos? ¿Los? Los detectives. ¿Cómo los detectives? Los detectives sois toda la clase. No, no, que cuando hacemos un grupo ¡Ah! Y sois siempre los detectivos, ¡jo, qué bien! Pues os ha venido al pelo el taller. Venga, nos queda leer solo un sospechoso que tiene que leer, va a leer aquella niña que no sé cómo se llama. Venga. Sí, Lian, venga. Estoy por toda la casa, aunque también me encuentras en la calle. No vale, porque ha levantado la mano antes de tiempo. Entre vosotros dos, ahí va a estar la cosa. Le he de decir los dos. A ver, Arón, Arón, tranquilo, tranquilo, que te voy a dejarle. Venga, ¿cuál crees que es? El Polvareda. Vale, ¿y tú cuál crees que es? ¿Es el Polvareda? Bien, 6 puntos. Cuerpos limpios y... Vale, el Polvareda, como hemos dicho antes, en el polvo de la casa se acumulan partículas pequeñitas que se desprenden, por ejemplo, hilos de la ropa o la mesa que se desgasta la madera y se queda en el suelo. ¿Vale? Entonces se acumula todo en el polvo y el polvo también entonces tiene contaminantes, ¿vale? Partículas pequeñas. A veces el polvo también está flotando por el aire porque como pesan muy poquito esas partículas y las podemos respirar. ¿Y qué pasa si respiramos, a veces respiramos polvo? Sí, y nos da tos. ¿Vale? Eso significa que no es muy bueno porque si tosemos es que queremos expulsarlo de nuestro cuerpo lo que ha entrado, ¿vale? Vale, hacemos recuento de equipos que os va a tocar ir al recreo. A ver quién ha ganado. Los alimentos tienen 24, 24 puntos. Los cuerpos limpios 30, 36 y los caseros 6. Hoy los caseros, los caseros, ¿no habéis sido muy rápidos? ¿Sí? ¡Oy, oy, oy, oy! Esto ha sido mi culpa. Perdonadme. Perdonadme, chicos. Bueno, parece que han ganado los útiles que son aquellos de allí. Pero bueno. Chicos, antes de que vais al recreo, lo que hemos hecho hoy es conocer los sospechosos. Pero ahora os voy a mandar una tarea para casa. Lo que tenéis que hacer en casa es investigar, mirar en los sitios dónde pueden estar estos sospechosos y anotarlos en una hoja que os voy a dar ahora, ¿vale? Así que vamos a ver. Reparto y explico muy rápido antes de que os vayas al recreo, ¿vale? A ver, a ver, a ver. De nada. Toma, Sonia. Sí, sí, no. Ah, recogerme las hojas, las hojas individuales. El otro cuadernillo os lo podéis quedar, pero lo individual me lo debéis que devolver, ¿vale? ¿Vale? Hombre, claro. Lo he hecho yo esta mañana. Espera, cogerme las tres y me las devolvéis las tres juntas. Chicos, eso lo podéis quedar. Chicos, a ver, antes del recreo, antes... Chicos y chicas, antes del recreo, por favor, atenderme, que os explico rápidamente lo que tenéis que hacer en casa. Muy sencillo, ¿vale? Primero, leemos las instrucciones para ser buenos detectives, ¿vale? Es decir, seguir todas las pistas, mirar en los sitios en los que los no detectives no mirarían, ¿vale? Estar siempre alerta, ¿vale? Porque tenemos que estar atentos. Y luego, segundo, buscamos los sospechosos. Hay sospechosos que aparecen, por ejemplo, cuando estamos comiendo. Otros, por ejemplo, cuando estamos utilizando la tablet. Otros, por ejemplo, yo qué sé, cada uno... Por ejemplo, entonces, aquí en esta hoja del medio, que veis que hay como un reloj, tenemos que apuntar en cada hora qué sospechosos hemos visto, ¿vale? Si hay horas en las que no vemos ningún sospechoso, pues bueno, pero tener en cuenta que hay sospechosos que aparecen incluso cuando estamos durmiendo. ¿Hombre? Por ejemplo, si ponemos... Si ponemos a cargar el móvil y lo dejamos ahí cargando, ¿está emitiendo ondas o no? Aunque estemos durmiendo. Vale. Entonces, aquí lo rellenáis, ¿vale? Que esto lo tenéis que traer el próximo día, el próximo martes vamos a hacer otra actividad con esto. Y antes de... Bueno, cuando terminéis de rellenar el reloj, lo que tenéis que hacer es elegir los cuatro sospechosos que pensáis que son más importantes. Pues porque aparezcan más o porque son más peligrosos, los que vosotros consideréis. Los apuntáis aquí. Sospechoso uno, el más importante. Sospechoso dos, el segundo más importante y así. Y al lado, la banda a la que pertenecen. Sí, los veis, sí, los veis. ¿Vale? Entonces, el siguiente día traéis esto y hacemos otra actividad. ¿Os gusta? Vale, pues entonces ya está, chicos. Yo creo que por mi... No tenéis ninguna duda, ¿no? Vale, pues por mi parte esto es lo que me tenéis que devolver. Gracias. 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 Gracias.